Yo empecé igual que tú, siendo un completo desastre, pero después me dieron unos consejos que cambiaron mi vida, y me gustaría pasártelos a ti. Si no te está yendo todo lo bien que te gustaría, quiere decir que hay algo que no sabes. La mayoría de los ricos piensan de forma parecida. En general, la gente rica piensa de una determinada manera, y los pobres lo hacen de una forma completamente distinta. Esos modos de pensar orientan sus acciones y, por tanto, determinan sus resultados. Luego prosiguió. Si pensaras como lo hacen los ricos e hicieran lo que ellos hacen, ¿crees que tú también podrías hacerte rico? Creo que sí. Lo único que tienes que hacer es copiar el modo de pensar de la gente rica. Los ricos cumplen sus compromisos. Me lancé con entusiasmo a estudiar a la gente rica y cómo pensaban. Aprendí todo cuanto pude acerca de los funcionamientos internos de la mente, pero me concentré principalmente en la psicología del dinero y del éxito. Descubrí que algo era cierto. Los ricos sí piensan, realmente, de forma muy distinta a como lo hacen los pobres, e incluso de manera diferente a la gente de clase media. Me di cuenta de cómo mis propios pensamientos estaban manteniéndome apartado de la riqueza. Aprendí varias técnicas y estrategias eficaces para reprogramar mi mente. Decidí intentar un negocio más. Comencé a utilizar lo que había aprendido tomando como modelo de referencia a los ricos. Lo primero que hice fue comprometerme a lograr mi éxito y jugar a ganar. Juré que me centraría y no me plantearía siquiera abandonar este negocio hasta que fuese millonario. Era algo radicalmente distinto a mis anteriores esfuerzos. Empecé a poner a prueba mi enfoque mental para evitar desvíos hacia actitudes económicamente negativas o contraproducentes. Tenía la creencia de que lo que me dictaba mi mente era siempre la verdad. Aprendí que mi mente era mi mayor obstáculo para lograr el éxito, por lo que tomé la decisión de no alimentar pensamientos que no estimularan mi visión de la riqueza. Emple todos y cada uno de los principios que tú vas a aprender en este audiolibro. El negocio fue tan bien que vendí la mitad de las acciones de la empresa a una gran compañía por mucho dinero. Me tomé un par de años sabáticos para pulir mis estrategias y comencé a hacer consultoría empresarial individualizada. Diseñé un programa titulado Mente Millonaria Intensiva, basándose en el juego interior del dinero y el éxito. Y eso es lo que vas a aprender aquí. Prácticamente todas mis inversiones y empresas parecen despegar como cohetes. Soy como el rey Midas, que todo lo que toco se convierte en oro. Ser como el rey Midas es otra forma de decir que tienes un patrón financiero programado para el éxito. Josh Billings dijo, No es lo que ignoramos lo que nos impide prosperar. Lo que constituye nuestro mayor obstáculo es lo que creemos que sabemos, y luego resulta que no es así. Es esencial que reconozcas de qué modo tus viejas formas de pensar y de actuar te han llevado exactamente donde te encuentras en este momento. Si quieres pasar a un nivel superior de vida, tienes que estar dispuesto a desprenderte de algunos de tus antiguos modos de pensar y de ser, y adoptar otros nuevos. Primera parte. Tu patrón del dinero. Hay leyes extremas. Y entre las primeras hay cosas como las técnicas empresariales, la administración financiera, y las estrategias de inversión. Las tres son esenciales. Pero el juego interior es todavía más importante. Yo digo, no basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo. Tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento justo. ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Y tus hábitos? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cuál es tu aptitud para actuar a pesar del miedo? ¿A pesar de la preocupación? ¿A pesar de los inconvenientes? ¿A pesar de las molestias? Stuart Wilde dice, La clave del éxito es elevar tu propia energía. Cuando lo hagas, atraerás a la gente hacia ti.